hola amigos hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos miércoles ya entre medio de semana entonces amigos ya antes de acabar fines de julio claro antes de acabar y fines de julio quería comentarles estamos este como este cubo ahora ustedes saben no la usamos muchas veces inclusive no lo hemos logrado todavía sacar el tecno por al 100% este jugador es sólo lo usamos dos veces gente dos veces entonces esta incubadora prácticamente está casi nueva casi nueva nueva entonces como ustedes están viendo nosotros ahorita hemos comprado muchas gallinas ornamentales muchas pero muchas y hoy ya nos están llegando dos aves más ornamentales no nos están llegando unos silky de color negro al 100% que cada uno nos está costando 200 soles y unos silky color chocolate que también nos está costando 200 soles realmente hermano comprar a veces y ornamentales y carito no entonces como ahorita estamos enfocados en eso todavía es incubadora cuando la vamos a necesitar le digo le comento entonces nosotros lo que estamos pensando es hacer este una pequeña rifa para todo el perú recuerden que es una incubadora enviar gallinas para todo el perú es un poco más complicado y lo saben pero enviar incubadora te llega fácil te llega fácilmente por shalom te llega fácilmente por olva te llega fácilmente este por cualquier otra agencia que tú deseas y bien cómodo te va a cobrar el envío entonces amigos vamos a hacer una rifa esta incubadora semi nueva casi nueva ustedes mismos lo han visto cuántas veces hemos utilizado hemos sacado poquito la primera incubación sin saber si hemos sacado por hitos pero amigos este este incubadora necesita un poquito más como te puedo decir alguien que realmente lo desea utilizar no nosotros realmente estamos enfocados en la crianza de gallinas y ya para meter al incubador a los huevitos es un poco más complicado tú tienes que estar pendiente y todo eso miren este incubador a la que estamos queriendo rifar entre 30 personas entre 13 personas nada más tickets sólo 30 personas y cuánto y cuánto va a costar cada ticket a 8 soles cada ticket a 8 soles para ti un sencillo no 8 soles realmente yo creo que todo el mundo lo puede poder y el mal de chero el más suertudo se va a llevar un incubador a 24 huevos tiene su para que le hagan su ovoscopia tú fácilmente con una linterna la primera semana ya para que lo prendes y ya no con eso ya te estaría funcionando bastante bien y si desean si desean también no le podemos agregar con todos mire este nos ha costado nosotros aparte esto nos ha costado nosotros que es un termómetro que prácticamente este termómetro viene así este termómetro no lo hemos comprado por la incubadora prácticamente nos ha costado nosotros de 35 a 40 soles creo si está ustedes buscarlo y si desean le podemos agregar un sol más a la rifa un sol más un sol más y se llevan este termómetro no pero normalmente estamos en esto pero como le decía amigos como le decía esta incubadora va a ser soledortifado entre 30 personas y va a ser muy bonito no va a ser una rifa que ya una vez hemos hecho rifas pero esa vez que hemos hecho rifas de gallinas ya era más complicado saben por qué porque no se podía enviar por ejemplo no se podía enviar a una a trujillo no se podía enviar las gallinas a su llana no se podía enviar porque cuando costa y es un poquito más complicado pero si tú le envías esta de acá te va a llegar fácilmente no una incubadora prácticamente no es no hay una posibilidad este de que se llegue a morir como los pollos y todo eso entonces amigos esto es lo que les estaba informando eso es lo que les quería decir no si tú quieres participar a la a la rifa nosotros amigos vamos a dejar un link de whatsapp para que ustedes se unan al grupo no o para que ustedes vayan a mi chat mediapean y yo les agrego al grupo realmente así y solo las 30 personas que están ahí vamos este a rifar como le decíamos así que ya saben gente esto le va a servir bastante para alguien que este realmente tiene gallinas que no se echa perfecto para alguien que vive lejos a un centro de incubación porque a veces la gran mayoría junta huevos y lleva a incubar en un lugar no pero si estás viviendo demasiado lejos te va a servir bastante y realmente amigos nada más es este cuestión de que tú a este no no es tan difícil utilizarlo no pero si tú eres no tienes mucho tiempo como no como nosotros es ahí si no te recomiendo mucho pero si tú tienes ahí un poquito de tiempo sientes que si la puedes usar ahí está amigos la incubadora prácticamente está en perfecto estado vamos a ponerlo miren para alguien que diga que no vamos a ver ni lo has probado me enchufamos mira me enchufamos automáticamente la incubadora se prende acá tiene sus botoncitos esto es para graduar esto es para más temperatura menos temperatura esto es de la linterrita no esta linterrita para que se prenda acá para nosotros ver el huevo si está bien o no está bien o está yendo procesos de incubación si por ahora ve si por ahora ve imagínate que este imagínate que piensas que se te puede ir la luz en cualquier momento ahí está para su batería este es un cargador para su batería gente este incubador lleva una batería de 11 voltios entonces lo que vamos a hacer fácilmente es este pan instalarlo y ya y eso les digo gente 8 soles estoy hablando bien como de verdad la rifa ahorita solo estoy para la gente de youtube no solo para la gente de youtube porque youtube es la gente de youtube es yo los realmente lo valoro bastante porque son personas fieles entonces si de youtube las personas no quieren ustedes no quieren lo vamos a hacer para tiktok no en tiktok hay muchas personas que quieren este incubadora muchos nos estaban diciendo véndeme al mismo precio inclusive si lo he utilizado nada más dos veces véndeme al mismo precio entonces gente yo quiero hacerlo más dinámico si alguien quiere no sería como prácticamente también para interactuar un poquito más para estar un rato más cuando lo podemos sortear lo podemos hacer un fin de semana donde nadie está trabajando donde todos están en casa para que se sienten se pueden descansar y cuando éste lo llegan miren acabamos de aplastar esto y se prende esto esto lo pones el huevito y así vas viendo el avance el avance el avance de cómo va evolucionando el huevo gente prácticamente este incubador está aún en perfecto estado semi nuevo gente semi nuevo si quieres participar recuerdo no sólo son este 30 tickets y 8 personas sería más bacano a la tercera no para que sea un poquito de demoración para que demore un poquito como así a la tercera por ejemplo la primera que sale la primera que sale del sorteo eso lo hacemos en una página no ustedes lo hacen en vivo colocamos un nombre de todos los participantes el primero que sale de la ruleta podría hacerlo el quien gana si alguien desea así o a la tercera no la persona tras la tercera que sale todavía podría ser el ganador entonces amigos a 8 soles estamos este para la rifa esto si alguien quiere participar ya sabe no ahí va a estar mi número whatsapp media pega y no manda captura y luego está agregando al grupo ya para la fecha correspondiente del sorteo así que gente así estamos empezando hoy que día es miércoles no ya ahorita nos vamos en las gallinas más ratito vamos a recoger a los silky y a los de color negro y de color chocolate se les quiere bastante se les aprecia bastante gallinas en casa se despide por ahora chau chau